En el Evangelio de Marcos, como les decía en estos días, nos encontramos hoy, después de que ayer nos mostró a un Jesús, o la gente que se reunía en torno a Jesús, y esta experiencia del reunirse en torno a Jesús es, digamos así, traída del profeta Isaías en el capítulo 60, de manera especial esos textos se leen en el Día de Reyes, que nosotros conocemos, o la Epifanía del Señor, cuando dice que vienen pueblos numerosos trayéndoles los tesoros de Arabia y de Sabá, en fin, y cómo se congregan en torno a Jesús. Y entonces veíamos cómo el Padre le ha dado al Hijo, a toda la humanidad, como la presencia de Él, por supuesto, el Hijo como instrumento de salvación, de esperanza, de transformación para el ser humano. Después de que me ha presentado eso, el Jesús que es dado por el Padre a la humanidad, Jesús ahora, ¿qué hace? En varios aspectos del texto de hoy, dice el Evangelio que subió a la montaña. Subió a la montaña. Y llamó a los que Él quiso. Subir a la montaña significa ponerse en la presencia de Dios. La montaña es como el lugar donde, digamoslo así, como que la tierra se alza hacia el cielo. Por tanto, la montaña era el signo de la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo más cercano al cielo? Pues la montaña. El pico de la montaña. ¿Qué es lo que más se acerca allá? Pues la montaña. Por eso, subir a la montaña era acercarse al cielo. Es decir, tocar como el cielo. Recordarán ustedes, por ejemplo, todo lo que significa la montaña en el Antiguo Testamento. Y bueno, también en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes recordarán dónde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés? Pues en la montaña. Es decir, la presencia de Dios. Ahí es la presencia de Dios. Bien. Entonces Jesús se pone en la presencia de Dios. Y llama a los que Él quiere. Es decir, bueno, digamos, volvemos sobre eso. Llama a los que Él quiere. Y uno le preguntaría, y de una vez les voy a denunciar, ¿y a quién quiere? Después veremos. Segundo aspecto. Para dos cosas el Señor llamó a los discípulos. Para dos cosas. Primero, para que estuvieran con Él. Y segundo, para enviarlos con poder de expulsar los demonios. Para eso el Señor llamó a los discípulos. Para que estuvieran con Él y para enviarlos. Estar con Él puede ser dos cosas. Uno, a nivel geográfico. Uno, a nivel geográfico. Ustedes, aquellos de la capilla, están conmigo. Geográficamente, estamos aquí. O dos, de corazón, espiritualmente. Por ejemplo, los oyentes. Si bien, físicamente no están aquí con nosotros, pero que, espiritualmente, están con nosotros. O un familiar que pronto está lejos, en fin. Y entonces, físicamente no están con nosotros, pero, espiritualmente, están con nosotros. Pero también puede suceder como lo contrario. Claro que, gracias a Dios, eso no sucede aquí. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que usted está aquí, pero su corazoncito está en otro lado. Geográficamente estamos, ¿cierto? Pero espiritualmente no estamos. Estamos pensando, de pronto, en el baloto que nos ganamos. En la olla que puse en la estufa, todas esas cositas, ¿no? Pero eso puede suceder. Que físicamente estamos, pero, digámoslo así, espiritualmente no estamos. Entonces, el Señor llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Estar con Él, significa que nuestro corazón y nuestra vida, está en Él. Es decir, yo estoy sintonizado con Él. Mi corazón está sintonizado. Mi vida está sintonizada con Él. Uno en la vida se puede sintonizar con muchas cosas. Y el discípulo, a pesar de que está en el mundo, su corazón no está sintonizado con la manera de funcionar el mundo, sino su corazón está sintonizado con el Señor. Estar con Él. Estar con Él. ¿Qué significa ese estar con Él? De pronto ustedes lo han visto en los adolescentes, o de pronto uno lo ve en la familia, en fin. Que uno comienza a andar con una persona, y entonces comienza a repetir los dichos de la persona. Comienza a hablar como la persona. A veces los muchachos a vestirse como el amigo. A escuchar la música del amigo. Es decir, más o menos se le van pegando a uno unas ciertas cositas. Uno como que le coloca la impronta, ¿sí me explico? A la otra persona. El estar con Jesús no solo significa que mi corazón está en sintonía con Él, sino que esa presencia de Jesús en mi vida me comienza aquí a transformar y hacerme como Él. Y ese es el ejercicio, o más bien, esa es como la acción de Jesús, o la acción de Dios durante toda mi existencia. Durante toda mi vida. El estar con Jesús son varias cosas. Eso es lo que le trató de enumerar, varias cosas. Cómo mi corazón está puesto en el Señor. Cómo mi corazón se orienta hacia el Señor. Cómo mi corazón capta que Él está dentro de mí. Y que esa presencia transforma, moldea, cambia, me hace como Él. Y desde ahí, segunda cosita que el Señor nos llamó para enviarnos. No es para que ustedes y yo estemos todo el tiempo con Él. Ala, regio. Ahí sí nos pasa como a los discípulos, ¿no? Señor, hagamos tres tiendas. Esto está regio. Vamos a quedarnos a vivir aquí. Entonces, lo que quiero decir es que estar con Jesús, regio estar todo el tiempo con Él. Pero no, toda mi vida. No, pues sí, claro, toda la vida con el Señor. Pero necesitamos, ¿qué? Trabajar. El Señor nos andió. ¿Y qué significa expulsar demonios? No es que fuera cada típico. ¡Ah! Bueno, no, 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 de por Dios. Esa obra creadora que veíamos ayer. Esa obra creadora que veíamos ayer. El Dios creador dentro de nosotros. El Dios que nos recrea. Esa figura que, o esa imagen que el Señor nos ha dado a lo largo del Evangelio de Marcos hasta este capítulo tercero. Esa imagen de Jesús creador. Esa obra creadora de Dios es la obra que a mí me toca desarrollar. Es eso lo que significa. Es decir, que con mis palabras, con mis actitudes, yo cambie la existencia. Del otro. Es decir, esa persona sea nueva. Es decir, que con mis palabras y mis actitudes, esa persona tome conciencia. Palabra, frase que casi no me gusta, pero bueno. Tome conciencia ¿de qué? De que Dios está en ella. Y dándose cuenta, se deje transformar. En otras palabras, yo soy facilitador ¿de qué? De que esa persona capte que Dios está en ella. No sé si me hago entender. Que esa persona se capte, capte, comprenda que Dios está en ella. Y esa persona, captando que Dios está en ella, pueda que, pueda dejarse moldear y le suceda lo que a usted le sucede. Que Dios lo está creando. Por tanto, la obra de Jesús no es totalmente distinta a la nuestra. En otras palabras, ustedes y yo no descubrimos el agua tibia. No la descubrimos. No vamos a hacer nada distinto de lo que hizo el Señor. Nada distinto. ¿Qué hizo el Señor? Transformar la existencia de las personas. ¿Qué me toca a mí? Transformar la existencia de las personas. Pongo un ejemplo para hacerme entender. Imagínese que yo soy bien maldadoso. Y agarro un pisco que es lo más de sano en esta vida. ¿Y lo vuelvo qué? Maldadoso. Yo lo transformé. No sé si me he hecho entender ya. Ahora, si yo soy consciente de esa presencia de Dios, si yo soy consciente de que mi corazón está dirigido a Él, si yo soy consciente de que Él está en mí, si Él me está transformando y yo la agarro a su merced, yo también la qué? La transformo. Es la obra creadora de Dios. Entonces, esa persona se abre para la obra de Dios y la acción de Dios. Y termino con esto. Tercer y último aspecto. El Señor no nos llama en masa, aunque a nosotros nos encanta la masa. No voy a hacer arepitas, no, 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 no. Las multitudes. A nosotros nos encantan las multitudes. Y por qué a nosotros nos encantan las cifras. Buena gestión, cifras altas. Y si usted de pronto comienza en caída libre, entonces a nosotros nos encantan los números y vayan creciendo. Y así se nos mide. Yo creo que el buen Jesús va por otro lado. El buen Jesús no llama en masa, lo llama usted personalmente. Es decir, pronuncia su nombre. Una cosa es decir, vengan todos y todos nos vamos para allá. Y otra cosa es decirle, Pepita Pérez, venga conmigo. Yo. ¿Sí me va a entender? Personalmente. Yo creo que esa es la clave. El Señor sabe quiénes somos. Nos conoce. Nos conoce personalmente. Se acerca a nosotros y nos llama. Porque usted y yo estamos aquí. Porque usted y yo sintonizamos la emisora. porque el Señor pronunció nuestro nombre y nos llamó. De ese aspecto les digo, Jesús subió a la montaña y llamó a los que Él quiso. Por eso es que nos ama y llama a todos. Segundo, ¿para qué nos llamó? Para que estuviéramos con Él y para enviarnos. Y tercero, nos llamó personalmente. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.